Y tú también tuviste la oportunidad de irte a Europa, o sea, sí se escuchó como que te buscaban de Europa, ¿no? ¿Por qué al final no te fuiste por allá? Fui de ahí también. No tienes nada que recriminar porque la vida me ha dado muchas cosas, y Dios también. Pero cuando más cerca estaba, pasó mi lesión del brazo. Tuve una lesión en un clásico, y ya no era tan joven. O sea, como debuté grande, fue en el 2008, allá tenía ya casi 27 años. Pero yo jugaba ya todo, con selección, con Chivas estábamos en la Libertadores, Sudamericana, pues nos tomé un tiempo con CACAF, selección, Copa Auro, Copa América, partidos de eliminatoria, partidos amistosos. O sea, en el 2007 yo jugué como, no sé, 70 y tantos partidos profesionales, oficiales. En el 2008 iba igual, jugando un chingo de partidos. O sea, yo me acuerdo que llegaba a cambiar de maleta, entrenaba, concentraba, viajaba, estaba dos días en Guadalajara nada más, en mi casa, los demás concentrados, o jugando, viajando, con selección, con Chivas, torneos. Estaba bien padre ese ritmo, y pasa esto, pero de ahí ya había algunas propuestas de algunos equipos de Europa. Mi representante en ese tiempo era el mismo que estuvo en ese tiempo también en Velas, Alcido, El Maza, Héctor Moreno. O sea, todos ellos estaban con esta agencia, entonces había facilidades para ir para allá. Ya estaban los ojos puestos, y pasa esta lesión de mi brazo. Entonces, bueno, al final fue el brazo, pero como fue fractura, tengo que pausar tres meses y medio, casi cuatro, para que soldara bien. Pues te pierdes casi un torneo, un proceso, y te cuesta, emocionalmente me costó mucho, porque me dolió mucho no poder ir, o sea, yo ya tenía mi objetivo de ir para allá, y me costó en lo emocional la lesión, me costó muchísimo recuperarme, la verdad. Mi ritmo me costó, pero fue más lo emocional que lo físico. ¿Pero te cancelaron el ir? Sí, 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 me cancelaron, empecé a jugar y quedó en veremos, pero ya cuando iba allá, pues ya me costó, te digo, agarrar mi nivel, ya en el 2009, pero aún así me seguí con selección y todo, pero pues ya era un jugador de 27, casi 28 años, entonces ya no era como un prospecto, o sea, ya era como, a ver, y ya no es el mismo, y le costó, aunque yo seguía yendo a selección y todo, pero pues sí, mi nivel no era el mismo. Digo, después del Mundial de 2010 me sentí otra vez así como muy fuerte, y con León no se diga mi segundo aire, como todos dicen, de varios jugadores, pues no, se va a otro equipo a Garza, pues sí, me fue muy bien también el León, pero sí, ahí se cayó y yo ya no era un jugador tan joven. ¿Crees que si hubiera sido Europa, como que tu carrera se hubiera alargado más? Yo creo que sí, yo creo que sí, y no tengo duda de eso, y lo hubiera hecho bien, lo hubiera hecho bien porque ya la experiencia la tenía y jugué muchísimos partidos y me tocó crecer bastante, pero bueno, pues al final las cosas pasan por algo. Sí, así pasó. Ni modo. Algo te iba a preguntar ahorita que estás, ah, ¿de ahí es de que te vas a Argentina? Sí, sí, sí. Después de que salí de León, como te digo, las cosas no salieron tampoco como supuestamente habíamos quedado, entonces ya me avisan que no entro en planes después del draft, y antes era el draft y ya no podías acomodarte en México si no te acomodabas en los días del draft, entonces a mí me avisan después de, no, no sé, no manches, no es lo que, bueno, me avisan después si tengo que jugar fuera de México, o sea, no puedo ya registrarme en ningún equipo de México, las cosas ahorita han cambiado ya, pero en ese tiempo era así, si no, en esos días, te lavas gallo y tenías que buscar por fuera. Y se abrió la oportunidad con un muy buen amigo también, que empecé en el Atlante, él fue el que me recomendó con este equipo, y el entrenador era Negro Almirón, que estaba en México, hay varios equipos de acá, y entrenador también, y era el entrenador de ese equipo de Lanús, y se le fue a un central porque era el equipo actualmente campeón, se le fue a un central un paraguayo, creo que un paraguayo, se le fue al Milan, y se quedó a una plaza de extranjero, entonces ya fui yo, ahí se me abrió la oportunidad de ir cuatro meses, fui por cuatro meses, con opción a renovar un año más, pero sí tenía participación, entonces llegué y estaba padre porque éramos cuatro centrales y teníamos tres torneos, el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, entonces, pues el equipo era campeón, se aspiraba a que avanzara en todo, pues bueno, nos dejan fuera en los octavos de la Copa Argentina, fuera en los octavos de la Copa Sudamericana y queda el torneo otra vez para cuatro centrales, o sea, no me favorecieron las cosas, pues no jugué mucho, jugué a dos partidos en cuatro meses, y ya en diciembre me dijeron ellos, oye, la neta, estamos muy contentos, vimos cómo trabajaste, nos han dicho cosas espectaculares entrenadores de ti, pero pues no has jugado mucho, le dije, pues sí, la verdad, habíamos quedado en algo, pues ni modo, me regreso a México, pero gracias por la experiencia, o sea, que les cuesta hacer de frente, me trataron muy bien y fueron muy leales conmigo y había unos acuerdos y dijimos, entonces ya me tuve que regresar, la neta, me hubiera encantado tener participación y quedarme un poquito más de tiempo allá, sí, 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 es una experiencia diferente, el fútbol sudamericano, ellos quieren venir y yo fui y me hubiera gustado quedarme un poquito más de tiempo, pero no se pudo por las circunstancias, pero fue una vivencia bien padre el estar ahí cuatro meses y estar en el fútbol argentino. ¿Y es difícil adaptarse al fútbol de allá? Es diferente, sí, es diferente, sí, es un poquito más físico, un poquito más físico, pero el entrenador, el negro lo miraron con la experiencia que tenía en México, era físico, pero lo hizo también un poquito más táctico, por eso fue que quedaron campeones, él marcó diferencia en la forma de jugar, los demás equipos eran un poquito más rudos, jugar manos a mano, la fuerza, se la tiraban al nueve, la peleaban y los rebotitos y acá no, acá el profe empezaba a salir jugando, pues él también estuvo en la escuelita de la Volpe, entonces él marcó esa diferencia y sí era diferente el estilo de fútbol de Lanús, por eso es que sí me hubiera gustado quedarme más, pero sí es un fútbol un poquito más físico. Ah, el de allá, ¿y están más grandes o qué? No, no, o sea, como que lo hacen más militarizado, si se puede decir una palabra, porque entrenan más, corren más, chocan más, o sea, es de que yo te tengo que ganar y pa, y entendamos que, digo, tampoco es cómo menospreciar, pero la estilo de vida ya, aquí quizás a veces hay más cosas que hacer si no es fútbol, allá se la juegan a fútbol y fútbol, o sea, no hay más cosas, o sea, no es de que tengan las cosas que quizás aquí tienen o Estados Unidos, de que si no juegas, pues el fútbol puedes ir becado a una escuela, allá no, o sea, allá es escuela de escuela y esa parte no existe, o ellos se la juegan solamente a hacer fútbol, no tienen otra cosa para que fútbol, entonces por eso ves que, ah, si es más arriba, es más luchón, por un lado está bien por esa mentalidad, pero también pues te quedas corto a otras cosas que la vida te puede presentar, porque pues no todos van a lograr ser futbolistas. Sí, no, no está tan fácil. No está tan fácil. No está tan fácil. Fue el lugar para todos. No, el lugar para todos. Hace ratito mencionaste a Hugo Sánchez. Sí. Él fue el que también te llevó a la selección la primera vez, ¿no? Y era el que tú veías de chiquito y que te encantaba y después te tocó que te haga la selección. Veíamos, los domingos era con mi abuelita, cada quien se iban con las abuelitas, que hay siempre con la materna, ya sabes, entonces era el domingo desde temprano con mi abuelita y ya en la tarde veíamos Acción, que era un programa de deportes que hacían el resumen de todas las jornadas y ahí fue cuando empezaron a meter la liga española porque Hugo Sánchez estaba allá y tú estabas esperando, al menos yo esperaba ver Acción para ver cómo había metido los goles Hugo Sánchez, porque yo sabía que iba a meter, o sea, él metía goles siempre, pero ya querías ver cómo los metía. Claro. Entonces, la neta, para mí ese equipo y Hugo Sánchez fue el primer referente de México por fuera y es alguien que admiro desde siempre por todos sus logros.